en esta ocasión quería hacer un rápido vídeo de mi nuevo skate eléctrico me acaba de llegar sin ir más lejos lo tengo aquí conmigo y he decidido hacer un unboxing rápido contaros algo de este mundo porque sois muchos los que me estáis preguntando así que sin más empecemos vamos si acabas de llegar a este vídeo por el título mi nombre es jose ángel rubio y en este canal verás reviews de productos sobre todo de drones y de cámaras de acción en muchos de mis vídeos uso skates eléctricos ibis por eso por lo que quiero hacer una review del último que he adquirido si quieres saber más sobre este mundo dejo enlace de todo en la descripción todo lo que voy a hablar estará debajo y de esta manera va a ser fácil localizar y empezar sin más en este mundo como me acaba de llegar hace poco vamos a abrirlo y veamos qué es lo que trae dentro pues aquí está la x-way flex ha sido una auténtica pesadilla logística debido a la pandemia y otras cuestiones los que hicimos el pre pedido en mayo no nos ha llegado hasta agosto un infierno si haces el pedido ahora no creo que sufras lo mismo lo primero que vemos es un montón de detalles por ejemplo un catálogo con una carta de bienvenida de todos sus productos viene por supuesto su cargador aunque aquí hay más opciones de las que hablaré después su correspondiente cable faltaría menos el control remoto un diseño muy heredado de marcas de éxito hablaremos de él más tarde se carga con micro usb ojalá fuera usb-c una herramienta de ajuste con esta herramienta puedes desmontar la tabla entera unos accesorios extras una carta a todos los que hicimos el pre pedido y documentación cosa que no se ve en estos tipos de materiales importante aviso que no actualices el firmware cosa curiosa nunca había visto cosa igual unas ruedas de 85 milímetros hablaremos de ellas más tarde y esta es la versión de motores hub existen motores con correas pero vamos a hablar ahora de los hub un aviso más que no actualices al último firmware eso que veis ahí debajo es la batería está bastante bien protegida que hablaremos bastante más de ella es una batería inteligente que da un alcance de unos 32 kilómetros aunque depende mucho de tu peso y de la manera en la que montes elegí los motores hub porque requieren menos mantenimiento pero cualquier purista hubiera ido hacia los otros hacia los de correas haz bien tus deberes antes de comprarlo aunque que sepas que se venden por separado y son muy fáciles intercambiar uno por el otro sobre la batería es de lo que más hay que hablar es la joya de la corona es lo mejor de esta tabla es una batería sony vct 6 que aparte de dar el rendimiento preciso y correcto a los motores es una batería inteligente que te da el consumo que lleva y se descarga cuando no lo estás usando cosa que no existe hasta ahora en tablas de este estilo hablando de la tabla es una tabla con un diseño con cabo muy fácil de montar muy cómoda de transportar y muy flexible y sobre el control remoto sobre el mando os decía antes que tenemos mucha información en la parte de arriba vemos el consumo exacto de la batería consumo del mando la velocidad que llevas y el tipo de marcha y hablaré de esto el material superior es de un grosor especial también para absorber vibraciones y hacerlo más cómodo y sin más salgamos ahí fuera y vemos qué tal se porta y rondas los cuarenta y tantos y has crecido con la cultura del skate créeme que montar esta tabla va a ser una de las cosas más sencillas que has hecho básicamente porque la gente que la ha construido parece que sabe lo que está haciendo este diseño cóncavo que ha hecho y este grosor que tiene la parte donde apoyas hace que muchas de las vibraciones se absorban fijaros este terreno como se está oyendo ahora mismo y creedme que es realmente cómodo y fácil montarla una de las cosas que te recomiendo si era la casualidad que estás detrás de ella y la acabas adquiriendo es que te lleves la herramienta de ajuste el primer día porque va a ser difícil que esté fina directamente sacada de la caja cuando la uses por primera vez lo más normal es que necesitas hacer un montón de ajustes y créeme que no hay nada peor como empezar a salir por ahí y no tenerla a tu gusto para daros un poco de historia sobre este mundo básicamente quien empezó toda esta guerra es una marca que se llamaba boosted board esta marca recientemente se ha ido a la quiebra básicamente porque no ha sido capaz de soportar la guerra comercial con china todos los aranceles que le imponían hacía que su producto no fuera competitivo pero sus tablas eran las mejores del mercado con mucha diferencia curiosamente esta marca es way ha sido capaz de cerrar ese gap de conseguir la calidad que tenía booster y además reducir el precio a la mitad el precio que tiene ahora mismo es lo más competitivo del mundo otra de las cosas que suelo hacer con los productos que me gusta es investigar quién está detrás del proceso creativo si la gente que lo ha hecho sabe lo que hace o básicamente son unos oportunistas más aún viniendo de asia que le voy a hacer y resulta que la historia de esta compañía es curiosa fueron dos tipos que se juntaron en el 2016 dos amantes de los deportes de acción y decidieron básicamente intentar ocupar un hueco que había en el mercado ahora mismo básicamente o tenías productos muy caros o tenías una basura y se pusieron a trabajar durante dos años hasta que hicieron básicamente esto que han hecho y la verdad es que las sensaciones no pueden ser mejores tienes la sensación de estar ante un producto de calidad te das cuenta que estás subido en algo que ha sido pensado y repensado varias veces todo está hecho con cuidado los detalles que habéis visto en el unboxing o incluso tener una aplicación donde tienes un montón de detalles aunque de eso ya hablaremos en algún momento en este vídeo y después tienes lo que muy pocas tablas de este rango de precios tienen en la actualidad que es básicamente tener actualizaciones por firmware resultó que cuando salió en las versiones de preproducción había un error en los frenos eran demasiado agresivos pues básicamente se tunearon en futuros firmware y ya está si vienes del mundo de los drones todo esto te puede resultar que es del pero grullo que básicamente es algo que ya tendría que estar en todas partes sin embargo en el mundo de los skates eléctricos no es tan habitual esta es de las pocas compañías que tiene estas características de lo siguiente lo que hay que hablar son sus ejes los ejes es esa pieza que hace que la tabla sea buena y para que sean buenas los ejes tienen que ser buenos y para que sean buenos al final disparan su precio entonces qué es lo que ha hecho esta marca ha acabado construyéndolos ellos mismos han hecho sus propios ejes con un sistema de forjado especial que aparte de darle una robustez única lo hacen compatibles con la mayoría de las gomas que llevan en medio se llaman unas arandelas de bronce y están garantizados de por vida al final dan una precisión de conducción que sólo se ven en las grandes marcas y hay que recordar que el precio de esta tabla está en torno a los 700 euro dólares por otra parte tenemos que hablar de la autonomía de esta tabla en mis pruebas he llegado a unos 32 kilómetros eso depende del tipo de conducción que lleves y de tu peso yo estoy en torno a unos 75 kilos y la verdad es que podría decir que he llevado una conducción más o menos normal que sea capaz de tener esa autonomía la verdad es que le dota de unas capacidades únicas volvemos a recordar que esta tabla está a mitad de precio de lo que hacían las antiguas boosted en mis pruebas con el cargador que viene en la caja tardas cuatro horas en cargar la batería al completo aunque venden un cargador rápido que en hora y media la tienes toda lista con lo cual podría ser una tabla que si llevas el cargador siempre contigo no tienes que preocuparte de la autonomía otra de las cosas de las que tengo que hablar son de las ruedas las ruedas son de 85 milímetros sobre las ruedas hay una cantidad de ciencia que no sé si va a dar para para que hablemos en este vídeo pero la verdad es que las que vienen son de 85 milímetros porque en teoría es el balance correcto entre una conducción cómoda y un alcance adecuado en cuanto dependiendo del diámetro que tenga para hacerlo fácil la tabla puede llevarte más alcance o menos la cuestión es que si son cómodas pero son cómodas cuando cuando el asfalto es fino cuando el asfalto no lo es y este está en el límite pues la verdad es que por mucho que sea la tabla flexible y todo lo demás es muy probablemente no te de sensaciones agradables hablemos de la app que tiene un montón de información interesante que hay que conocer mejor pongámoslo en modo oscuro y seguimos tiene el nivel de batería que llevas la distancia restante en kilómetros la distancia recorrida temperaturas es muy importante el odómetro que llevas el modo standby que es básicamente cuando se tiene que apagar la tabla y que de esta forma sólo puedes encender con el control remoto tiene un modo de control de velocidad tiene el tipo de tamaño de las ruedas esto es importante para ver la autonomía y comportamiento del motor tipo de motor y tipo de frenada y de aceleración dependiendo de cada una de las manchas no se puede pedir más en otro de mis vídeos he probado el one wheel también muy popular por esta zona del mundo y aunque es indecentemente cara la verdad es que es divertido pero no me terminaba de convencer es una curva de aprendizaje muy diferente con respecto a estas de aquí así que si estás dudando entre unas y otras pues te recomendaría hacer lo que hice yo que es básicamente probar las dos y al final definir decidir por ti mismo mi caso yo lo tenía claro era esta este tipo de tablas o nada más pero ese tipo one wheel tenía una cosa que la verdad es que me daba mucha envidia con respecto a estas y era el hecho el hecho de que te puedes meter por caminos por terreno realmente realmente donde haya tierra donde haya arena donde haya piedras esta tabla cuenta con cuatro velocidades la primera llega hasta 10 kilómetros por hora de máximo la segunda hasta 20 la tercera hasta 30 y la cuarta hasta 40 con lo cual la velocidad máxima que tiene esta tabla es 40 kilómetros por hora yo la verdad es que en mis pruebas he ido hasta un poco más lejos he llegado a ponerme a 41 es verdad que iba algo cuesta abajo pero os aseguro que ir a 40 kilómetros por hora en una tabla de estas es una auténtica locura debes llevar los ejes bien apretados para que la cosa no acabe en desastre normalmente voy en la tercera porque para mí es más que suficiente sin embargo esta marca no quiere que nadie se mate en sus tablas así que cuando es nueva los modos 3 y 4 están bloqueados tienes que recorrer 10 kilómetros para que puedas cambiar al 3 o al 4 y así correr como si no hubiera un mañana otra cosa que tiene esta tabla es la certificación ip55 quiere decir que es resistente a salpicaduras y agua y al polvo en su batería que además es intercambiable aunque obviamente no deberías mojar este tipo de tablas esas cosas van a garantizarte que la cosa acabe mal otra cuestión es que el peso de esta tabla es de 7 kilos de manera que si la llevas encima o en una mochila la verdad es que es pesado no está pensado para eso o puede ser incómodo así que cuál es mi valoración después de estar montando un buen rato por el centro de la ciudad en este atardecer que ha sido un auténtico placer pues esta tabla es súper recomendable es un capricho indecente las cosas hay que decirlas en qué momento podrías justificarlo pues si tienes que hacer transportes cortos en una ciudad o si estás en un campus universitario o si vives cerca de donde trabajas ese tipo de cosas pero admitámoslo estos son los típicos argumentos que nos decimos a nosotros mismos para argumentarnos un capricho que no tiene justificación ninguna pues más que el simple placer de disfrutar de esto en fin cada uno tiene sus vicios como me dijeron una vez lo único que diferencia a los adultos de los niños es el precio de sus juguetes cuando empecé a meterme en este mundo me di cuenta que había poquísimo contenido en español sobre este producto así que este es un momento muy bueno para que te suscribas porque voy a indagar bastante más en esto y si vienes porque quería saber más sobre esta tabla seguro que te llaman las cámaras de acción seguro que te llaman los drones porque son cosas que se llevan como uña y carne en este mundo así que suscríbete aquí no te pierdas nada de lo que viene a continuación porque te aseguro que el estilo de vida va a ser muy parecido al que tú lleves por cierto como sé que me vais a preguntar este vídeo lo he grabado con la insta 360 1r en el pack twin he estado cambiando las dos lentes y eso es lo que habéis visto en todo el vídeo el audio lo he grabado aparte con mi iphone y este micrófono que veis aquí y así es como es el resultado del vídeo si queréis saber más sobre esta cámara este pack en concreto os dejo por aquí una tarjeta donde os invito a la review que hice al respecto pues nada más muchas gracias por haber llegado hasta aquí dejo enlace de todo en la descripción como decía antes sígueme en tiktok donde colgaré un montón de cosas hechas con este skate y con todos los drones que hay en este canal y nos vemos la próxima vez un saludo y hasta pronto un saludo y hasta pronto